Bueno, hablamos recién con Diego Ballestera, ahora vamos a hablar con Roberto Gavarini, de ganaderas Ariqueló, estuvo martillando aquí en Dorrego. Como dijiste Roberto al principio, bueno, un remate y yo le decía a Diego que por suerte se tuvo que correr, no por cuestiones gremiales, ni por cuestiones de salud, sino porque, bueno, Dorrego, por suerte después de varios meses, ligó bastante agua, así que bueno, es un remate que uno arranca, me imagino vos como martillero, con el ánimo renovado. Bueno, ¿cómo te va Rubén? Sí, por supuesto, cuando me llamó Diego yo estaba en Capital y me decía, yo era un 80 o 90 milímetros, ni él lo podía creer, pero aparte de eso, te está esperando el agua dos o tres meses que te lleve el día antes del remate, también nos deja de ser una complicación, pero el agua viene recibida siempre, en cualquier zona, por supuesto, y más estos últimos años que hay zonas muy castigadas y esta es una amplia zona de este lado realmente muy castigada. Así que bueno, esperemos que siga lloviendo, por lo menos que la entrada del invierno sea buena para poder tener pastoreos y bueno, para poder tener la hacienda en mejores condiciones, ¿no es cierto? Roberto, ¿cómo viste el remate en el día de hoy acá en Dorrego? Bueno, el remate lo vi muy bien, Dorrego, esta zona tiene una linda particularidad, que hay lindas haciendas, hay buenas haciendas, hay algunos lotes más definidos que otros, pero todo lo que es negro, lo que es colorado es muy bueno, no he hecho promedio, pero de acuerdo a lo que iba vendiendo, estuvimos en el orden del machito de 2.100, 2.200, 2.300, algunos machos livianos más también, y la taranita está entre 1.800 y 2.000 pesos la liviana, así que bueno, me parece que hoy son los valores normales, con 30 días de plazo, que era el plazo que había, algunos lotes, creo que teníamos dos lotesitos nada más, con 30 y 60 días de vaquillona grande, que bueno, se notó, esos 30 días empujan también, pero bueno, la gente viene vendiendo lo que tiene necesidad de vender, y también es cierto que hoy se necesita plata todos los días, el productor la necesita todos los días, la plata, antes 30 días era casi un pago rápido, y hoy 30 días es un plazo normal, así que está bastante unificado, como hay infinidad de remates que vos ves que están con 15, o 21 días, o 25, ni siquiera llegan a 30, así que bueno, en general el remate lo vi muy bien, había buenas haciendas, y como siempre digo yo, uno vende los valores del día, hoy estos son los valores, así que bueno, contentos. Roberto, y bueno, estos son los valores del día, y qué avisorás, o qué se comenta entre los consignatarios, que como vos tienen casa en Cañuelas, escritorio en Cañuelas, donde bueno, ahí manejan más información que nosotros acá, qué se puede esperar de acá los próximos meses? Mirá Rubén, yo a la gente le vengo diciendo, y te lo digo a vos, y lo hago público, te lo digo que venda, que vaya vendiendo, porque hoy vender a 2 dólares del kilo, un promedio, no es cierto, macho y hembra, es un precio excepcional, no lo tuvimos nunca, en los últimos 40 años, o sea, o 50, yo me acuerdo de la época de los militares, para acá, si querés, con Macri llegamos a estar a 1 dólar 4, 1 dólar 5, 1 dólar 6, en algún momento, pero a 2 dólares del kilo la invernadera hay que venderla, como si vos me decías a 2 dólares del kilo lo borré, hay que venderlo, o sea, hay que vender, hoy la hacienda tiene un valor excepcional, cuando vos pasás ese mismo negocio de gancho, estás entre 3 dólares y medio y 4 dólares el kilo de gancho, es único, excepcional en la zona, entonces, no tendría que haber tanta especulación, la especulación sí a raíz de que la gente va vendiendo lo que tiene necesidad, habrá gente que hará sus numeritos y dirá, bueno, yo con estos torneos me arreglo, el mes que venden, vendo otros, pero por los precios en sí que hay hoy, y yo te diría que hay que vender todo, porque son los valores excepcionales, hace años, años, décadas que no tenemos estos precios, en la ganadería argentina, y agregale a eso, los exportadores, hoy, con estos números, están en el filo de la navaja, ¿por qué? porque te dicen que no están ganando plata, están tratando de terminar de hacer la cota Hilton, que no, acordate que no la van a complementar, porque está faltando mucho novillo, porque tuvimos 4 años atrás, los 4 años pasados tuvimos, no sé, infinidad de campos dados de baja a la cota Hilton, te clasuraban por cualquier cosa, bueno, vos ya sabés lo que pasaba, como lo sabemos todos, había trabas por todos lados, ahora vos te imaginás que esta es una economía abierta, lo que está tratando de hacer el Ministro de Agricultura, Fernando Videa, es decir, abrimos todo, vos podrás tener el 10% de retención en la hacienda, pero te va a decir exportar todo donde quieras, a África, a China, a Indonesia, a Estados Unidos, a Europa, para ahí es indiferente. La ganadería argentina, sí, hoy el déficit que tiene es la cantidad de cabezas, tendríamos que estar en 70, 80 millones de cabezas y no llegamos a 50. Los últimos dos años perdimos más de 2 millones de vacas, hoy el día vamos a tener 2 millones menos de terneros. Si a eso ahora cuando haga los tactos, con la seca que hemos tenido estos últimos dos años, en vez de tener un 70, un 80% de terneros logrados, vas a andar en el orden del 60, vas a tener una pérdida cuantiosa de un año de gestación de tener un ternero. O sea, es un año que vamos a estar muy por debajo de los estos de Invernada también, entonces yo particularmente creo que la Invernada va a tener un valor sostenido también, pero bueno, estos son los restopes para mí. Si vos me decís que va a valer 2.500 o 3.000, no lo sé. La idea del gobierno me parece que en los próximos 6 meses, si querés, a fin de año, vos, como yo, vamos a ver qué dice mañana el presidente, pero es una dolarización. Si van a unificar un tipo de dólar de 1.000 pesos, por decir un número, o 900 o 1.100, bueno, estos números ya van a ser los números reales que va a tener la ganadería argentina. Bueno, Roberto y Diego, bueno, muchas gracias, y les deseamos, bueno, el éxito que se merecen en los próximos meses. Bueno, te agradecemos mucho Rubén, como siempre, por acompañarnos. Bueno, aprovecho de saludarlo a Diego y a Juancito y a toda la familia, que hacen un esfuerzo muy grande, laburando acá desde Dorrego, así que, bueno, un saludo para todos y gracias.